hola muy bienvenidos a expo hobby virtual mi nombre es adriana chacol y junto a zona láser queremos regalarles este lindo proyecto para realizar mi proyecto los materiales que vamos a necesitar son una tabla de madera acrílicos decorativos verde de cromo anaranjado rojo de cadmio celeste bahía esencia de trementina betún de judea acá tengo chalk paint en dos colores diferentes metalizado oro rico y cobre y tengo textura que es pasta para modelar y un cuarzo fino un pañito de algodón una pinceleta y nuestro stencil este que es hermoso que es el j 102 de zona láser con la textura de cuarzo fino lo que vamos a empezar a hacer con una espátula es tomar y colocarla sobre el stencil que ya tenemos fijado en la madera con un pedacito de cinta de papel para que no se vaya a mover esparzo por toda la superficie presionando muy bien para que me genere el volumen necesario una vez cubierta toda la superficie voy a tomar la pasta para modelar y vamos a trabajar el sector del fondo marcando todos los relieves con este producto completado este proceso levantó el stencil con mucho cuidado y dejo secar muy bien luego voy a tomar acrílico decorativo negro y voy a pasar a toda la superficie teniendo mucho cuidado en que el acrílico entre en todas las hendiduras que han quedado entre las pastas vamos a preparar en una paleta celeste bahía verde de cromo rojo de cadmio y anaranjado con estos cuatro colores vamos a ir manchando aleatoriamente todo nuestro trabajo básicamente en el fondo lo primero que voy a poner es el celeste bahía y luego voy a ir mezclando el resto de los colores una vez completado todo este proceso vamos a tomar pintura a la tiza cobre y oro rico con estos dos colores vamos a pintar el trabajo completo pinceladas cruzadas entre mezclando los entre sí y sin la necesidad de tapar absolutamente por completo los colores que pusimos trabajamos el fondo y todo por encima de nuestro trabajo si no tenemos pintura a la tiza podemos utilizar los acrílicos metalizados del mismo color que también quedan muy bien terminada esta etapa dejamos secar muy bien y tomamos betún de judea líquido y esencia de trementina mezclamos en un recipiente muy bien con un pincelito y comenzamos a trabajar en nuestra superficie vamos a tener especial cuidado en ir trabajando por partes tomamos un trapito de algodón y con este trapito empezamos a frotar levantando el exceso de betún de judea que tenemos puesto en la superficie dejando ver los colores que pusimos en nuestra base es un trabajo que vamos a repetir insistentemente hasta lograr el efecto deseado todo terminado entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar esencia de trementina con el mismo pincelito suave y vamos a levantar si nos quedó algún exceso de betún de judea líquido y betún que no nos gusta entonces pasamos esencia de trementina con el pincelito por algunas partes tomamos el trapito y retiramos así en cada sector que nos haya gustado que se viera un poco más el color incluso en los arabescos que tiene en el fondo podemos hacer la técnica de sustracción pintando con la esencia de trementina las luces que queremos levantar vamos a pasar trapito y luego que dejamos orear por unos segundos lustramos trapito de algodón y lustramos toda la superficie para generar ese pequeño brillo satinado que nos queda tan bonito espero que te haya gustado gracias por participar y quédate disfrutando de más ideas en expo hobby virtual y